Vamos a hacer otro ejemplo de conexiones estrella a estrella. En este caso tenemos un sistema trifásico balanceado con un voltaje de línea de 300 volts que entrega energía a una carga también en estrella, si vamos a una estrella, y le entrega 1200 watts con un factor de potencia de 0.8 adelantado. Nos pide que encontremos las corrientes de línea y la impedancia, bueno, la corriente de línea, y la impedancia por fase, ¿ok? La impedancia de carga por fase. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, nos dan 1200 watts, ¿sale? Es un dato. Entonces, quiere decir que tiene que ver con potencia. Si ustedes se refieren, es decir, ven, su presentación de sistemas trifásicos en específico, cuando se habla de corrientes, de sistemas, perdón, en estrella, verán que tenemos una fórmula para la potencia promedio. Hay una fórmula que es la fórmula general, digamos, que es que si ustedes multiplican tres veces el voltaje de fase, amplitud, magnitud, corriente de fase, por el factor de potencia, que es el coseno de teta menos fi, tendrá su potencia promedio. Para el caso de la estrella, esa fórmula se puede escribir así, voltaje de línea, corriente de línea, factor de potencia, que recuerden que es coseno de teta menos fi. Entonces, vamos a ocupar las dos fórmulas, porque son lo mismo. Veamos. Nos dan el voltaje de línea. Voltaje de línea es un dato. 300 volts. Lo podemos convertir a voltaje de fase con la fórmula. El voltaje de fase es el voltaje de línea sobre raíz de 3, les recuerdo. Así, nomás. O sea, hace 300 sobre raíz de 3. Y lo que nos dé numéricamente, pues, de la calculadora nos dirá, ¿no? No pasa nada. Bueno, entonces, 1200 será tres veces 300 sobre raíz de 3. Entonces, nuestra corriente, RMS, o de fase, como lo quieran llamar ustedes, no vamos a ponerle RMS, ahorita van a ver por qué. Vamos a ponerle RMS. Por 0.8, que es el factor de potencia. También lo pueden escribir así. Raíz de 3, 300, y RMS, 0.8. Quiero que observen que, en este ejemplo, la corriente de fase y el voltaje de línea son lo mismo. ¿Por qué? Aquí es en donde hay que poner atención. Porque se dan cuenta, hay mucha fórmula. Y son puros formulazos, realmente. Déjenme hago un intento de dibujo. Tengo mi N y mi A. Y aquí voy a poner... Espérame, lo estoy haciendo muy grande. Aquí voy a poner... Acuérdense que esto es solamente una fase. Que es más chueco que nada, pero no importa. O sea, aquí está mi impedancia de fase y mi B a N, ¿no? Más o menos. Bueno. La corriente de línea es esta, ¿no? Y A. Y la corriente de fase es la que corre por la impedancia de fase. Es decir, es esta. Esta sería IL y esta sería IP. Las de acá son las magnitudes. Las de acá... Perdón. Estas son el fasor completo. Y las de aquí, en la fórmula, son las magnitudes de los fasores. Pues se dan cuenta, efectivamente, en este ejemplo, son lo mismo. Porque la de línea y la de fase son la misma corriente. No siempre va a ser así. Cuando veamos conexiones en delta, veremos que no es lo mismo. Pero en este ejemplo es lo mismo. Por eso es que aquí la escribí como IRMS. Para indicar que es lo mismo. O sea, le cambié el nombre, le puse el mismo nombre. De ahí, en ambas ecuaciones, despejó IRMS. Y cuando lo despejan, de la que quieran, les va a dar el mismo valor. Ese valor que les da la corriente de línea o de fase, la corriente que fluye por la carga, es 2.887 amperes RMS. ¿Sale? Esa es la impedancia de línea o de fase, como le quieran llamar. ¿Nos piden la corriente de línea? Bueno, pues le pongo entonces corriente de línea. Y ya tengo mi respuesta. Porque nos piden corriente de línea, miren. Corriente de línea, bueno. Corriente de línea. Ahí está tu respuesta. Muchas gracias. La pregunta no es muy clara si lo quieren o no con ángulo. Entonces, ahorita estamos entregando solo amplitud. Ahorita vemos cómo le ponemos el ángulo. ¿Sale? Así se puede. Así se puede hacer. Pero ahorita vamos a dejarlo en que estamos entregando solamente la amplitud o la magnitud. Vamos a encontrar la impedancia de fase, la Zp. Y para eso tenemos lo siguiente. Se hace lo siguiente. Primero, yo tengo el ángulo de Zp. ¿Cómo que lo tengo? Claro. Yo tengo teta menos fi. ¿Dónde está? Está como arco coseno del factor de potencia. Recuerden que factor de potencia es coseno de teta menos fi. Y teta menos fi es el ángulo de la impedancia. Entonces, ya lo tengo. Es 36.87 grados. ¿Con qué signo? Ah. Esto está adelantado. Por lo tanto, es positiva. ¿Ok? Perdón. Discúlpeme. Está adelantado. Perdón, perdón. Por lo tanto, es negativa. Discúlpeme. Negativa. Al estar adelantado, el signo es negativo. Cuando es atrasado, es positivo. Entonces, ya tengo el ángulo de la impedancia. ¿Cómo sé cuál es la magnitud de la impedancia? Ah. Pues muy sencillo. Con mi pseudo ley de Ohm. La magnitud de la impedancia es la magnitud del voltaje que está entre A y N, que es B, y la corriente que fluye por esa impedancia, que es IL. Y eso yo lo tengo. BP es... Aquí está, miren. Aquí está BP. Es 300 sobre raíz de 3 entre 2.887. Y eso me da 60. 60 Ohms. Entonces, ya tengo que ZP es igual a 60 ángulo de menos 36.87 Ohms. Y ese es ZP. Y ahora volvemos a la pregunta de ¿cuál sería el ángulo de la corriente? Bueno, para eso me tiene que dar el ángulo del voltaje. Habitualmente, casi siempre, vamos a asumir que el voltaje de la fase AN es cero. Bueno, entonces, si me están diciendo que BAN nos dicen que el voltaje del INLE es 300 volts, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos que hacer alguna suposición. Si nosotros decimos que BAN es 300 sobre raíz de 3, recuerden que es el voltaje de fase, ¿eh? Este. Ángulo de cero grados. Es una suposición que estoy haciendo, ¿eh? Entonces, pues fíjense, tengo voltaje AN y tengo ZP. Entonces, ahí puedo despejar la I, ¿no? La IAA. Y me va a dar que la IAA, cuando hacen la operación, la pseudoledeon, les va a dar que es 2.887 ángulo de 36.87 grados y el ángulo es positivo. Pero tengo que hacer una suposición sobre el ángulo del voltaje. No puedo adivinarme el ángulo así sacándomelo de la manga, ¿sale? Tengo que suponer, ¿qué supuse? Supuse esto. No se cambia el color. Supuse esto de aquí. Si no, no puedo hacerlo. No puedo sacar el ángulo de la corriente si no tengo el ángulo del voltaje. O algún otro dato por ahí, ¿sale? Hice una suposición. También puede haber supuesto que el voltaje de fase, perdón, de línea, los 300 volts eran el que tiene ángulo de cero. Por lo tanto, el voltaje AN, porque acuérdense que BL, este, sería, por ejemplo, BAB, con minúsculas, ¿no? BAB. Entonces, BAN tendría que tener lo de más o menos 30 grados. Ahorita no me acuerdo bien cuál es. Si hubiera sido el ángulo de menos 30 grados. Y eso hubiera, se hubiera visto reflejado acá. ¿Ok? Pero tengo que suponer algo. ¿Ok? Entonces, por eso es que la pregunta es un poco ambigua. ¿Cuál es la corriente de línea? Bueno, la magnitud seguro la tengo que entregar, esto. Y el ángulo, bueno, pues si quieren, salvo que sea muy clara la pregunta, ¿no? ¿O que sí les dé yo un ángulo para el voltaje de referencia? Pero bueno, hasta aquí por el momento.